actualmente treinta grados centígrados de temperatura, nos enlazamos vía telefónica con Estefanía González, ella nos va a presentar información súper importante de los últimos minutos y que ya sabe usted, mañana los estaremos viendo también en Zócalo, los estaremos viendo en calibre cincuenta y siete, así que, ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, bueno, pues la tarde de este munes se registró un accidente donde una persona de cincuenta años resultó lesionada, esto en el cruce de las calles Prolongación Urdiñola y Artilio González, donde pues un joven de dieciséis años que viajaba a bordo de una motocicleta circulaba de norte a sur por Urdiñola, al momento de llegar a cruce con Artilio González, el joven señala que tenía la luz verde de semáforo, cruza el semáforo, y pues termina atropellando a este hombre de cincuenta años, en el tiempo resultó con severas lesiones en la cabeza, y posteriormente la motocicleta salió proyectada al perder el control del jovencito de los seis años, hizo un pacto contra un chévere que estaba detenido esperando la luz verde del interrumpo, en la dirección contraria, al lugar ocurrieron paramédicos de la Cruz Roja y les valoraron al hombre de cincuenta años, y luego nombraron a la clínica uno de lince, señalando que su estado de salud era estable, a pesar de los golpes que tenía en la cabeza, y en el momento de su plata, pues tuvo que ser detenido por elementos de la policía del tránsito, y en el doctor tiene disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. Bueno, pues Estefania, estaremos muy al pendiente, caray, otra vez, un asunto que tiene que ver con motociclistas, hay que manejar con muchísima precaución, y también los peatones, estar al tanto, ¿verdad?, de la situación que hay en el entorno. Te mandamos un gran abrazo, Estefania, nos vemos y nos escuchamos en otro momento. Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches.